Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en PES 2014 en la Copa Libertadores, ahí estáis viendo cómo está el grupo y mientras lo veis deciros que en la descripción de este vídeo vais a tener una entrada en la que os muestro a los jugadores que más he utilizado yo a lo largo de mis primeros 100 partidos, he hecho una lista de 10 jugadores con los que más he utilizado, bueno hay más estadísticas aparte de los partidos que han jugado, así que bueno, creo que puede estar interesante, así que nada, ya sabéis, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace directo a la entrada por si le queréis echar un vistazo y nada más, este es el grupo, estamos líderes y nada, os dejo con el directo del partido como siempre, hasta la próxima, chao Bueno, pues esta es la alineación que me llevo para jugar contra Gremio, San Laguna, Muñoz, Labrín, Contreras y Crobeto, en el medio Hiedro, Reyes y Arrué y por las bandas de segundos puntas, tenemos a Llanos por la izquierda, Reynero por la derecha y de delantero centro, como no, no puede faltar Falcone, Banquillo para Jiménez, Rodríguez, Abarca, Cebal, Brian Rodríguez, Pozo y Sobarzo Las flechas, ahí las tenéis, más o menos, bueno, espera, voy a corregir un poquito la posición de Arrué Ahí estamos Y nada, lío, vamos al partido a ver que sale, a ver si tenemos suerte Bueno, pues vamos allá, vamos a ver, Gremio, uno de los rivales más difíciles, ya le ganamos en la primera vuelta Recordad que, como os dije al principio del vídeo, llevamos 9 puntos, cuando repasamos el cuadro Gremio, si no me equivoco, lleva 2, o sea, está obligado a ganarme prácticamente Uf, que buen pase metían, vamos Labrín Uf, que bien Llanos, que bien, ay, el pase hacia el otro lado, que pena Venga, Falcone, presión, vale, la pega arriba a Dida Vamos a tomarlo con calma Uf, 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 que mal controlé Porque si no era control y pase el hueco, vale Buen pase de Arrué, vamos, 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 reinero Vamos, pégale, pégale, Dios mío, madre mía Falcone, Dios, pégale Bueno, bueno, madre mía, menos mal, qué suerte he tenido al final, eh Uf, pero lo que no entiendo, quizás porque no lo haya seleccionado Ahí está Llanos y señor Fijaos, vamos a verlo repetido Bueno, aquí ya, ya no sé, bueno, la repetición es tardía Pero en ese remate, creo que era reinoso Yo no pude darle al de tiro, simplemente la controló Y es quizá porque no lo tuviese seleccionado y el balón no se lo había pasado yo, lo único Aquí ya Dida, pues fijaos el regalín que me hace Regalito para adentro, Llanos, bueno, 1-0 Inmejorable, ahí es cuando tiro, ¿no? Después del control, que es cuando se selecciona, dan el palo Bueno, un lío Bueno, pues no podría empezar mejor el partido, la verdad ¿Qué os voy a decir? Vamos a ver si... Si podemos... Bueno, pues hacer un buen partido Terminar ganando, por supuesto Porque además, si no me equivoco Ganando este partido Sumaría 12 puntos Venga, se pase A ver si no hay fuera de juego Vamos Falcone, vamos Falcone Tócalo un poquito Un poquito fuerte el pase Si no me equivoco, con estos 12 puntos Estaría clasificado Creo que como primero no Porque, por ejemplo, si ganase Fluminense, que tiene 5 Pues tendría 8 Quedarían 2 partidos más por jugar No, 3 partidos más No, no 2, 2, 2 2 partidos más Este es el cuarto Pues nos iríamos al quinto y al sexto Y todavía podría alcanzarme y pasarme en puntuación Pero El siguiente ya no El siguiente como mucho tendría 4 Vamos, Crobeto ¡Wow! ¡Qué grande, tío! Mira cómo se va ¡Claro! Vamos, Reinero Qué buen control Ahí, pensé que estaba más cerca de Llanos Me iban a cazar, eh De todos modos me iban a cazar Pero sí que pensé que estaba más cerca de Llanos Para intentar prolongar la jugada por delante Con un pase al hueco Uf, la que me ha hecho Vargas Uf Vale, fuera de juego Fuera de juego, creo Sí, fuera de juego Pues lo que os decía Aunque sumase, por ejemplo Creo que el último es Caracas Si no me equivoco Que tiene un punto Sumaría 4 si gana Yo tendría 12 Quedarían 6 por disputar Y yo le sacaría 8 Así que Esta victoria parcial Que tengo ahora mismo Me da el pase ya Creo que sería A cuartos de final Aquí en la Copa Libertadores No es como en la Champions Que hay octavos Creo, eh Corregidme si me equivoco Por favor Vale, lo veo Vamos a ver si pasa ese balón Sí Largo de Arrué Perfecto para Contreras Vamos, Contreras Venga, Falcone Lejos, lejos Como se ha dormido Yedro Él solo Yo no he hecho nada Uf, 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 uf Uy, el pase que me meten Madre mía Madre mía Madre Menos mal que lo trabo Uf, qué clase Con qué clase le ha puesto al palo Menos mal que ha ido al palo Pero qué tiro ha hecho Este sí es gol Uf Menos mal Menos mal Fijaos, eh Yo la vi dentro Vamos, ahí dije Gol, está por delante No puedo hacer nada Y al final se va por poquísimo Gran jugada, eh Gran jugada del gremio Gran jugada de la inteligencia artificial Como siempre recordad Que está en el máximo nivel En leyenda Siempre digo lo mismo Es que si no Tampoco tendría mucha gracia, ¿no? Así que Ferto no te las des de bueno Qué buen pase Uf, quería prolongar Buena jugada, eh Buena jugada Me ha gustado Y... Sí, vamos a pasársela aquí Allá no se va a colgarla Claro Centrepasadito Atrás Y Falcone La que ha fallado Falcone Madre mía Vamos a Rue La tenía Rue Para girarse ahí, hombre Uf Fuera de juego Parece que no Parece que no La que saca Laguna Menos mal La que ha sacado Laguna Barcos Esto es un Tomaidac Acabo de fallar una Yo clarísima Además una jugada De estas extrañas Tío Que ese centre no era bueno Dida se queda a media salida Luego la... Veo que está retrasado Falcone Y se la paso atrás Y a Bocajarro Se la tira el portero Madre mía Falcone 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 Con lo bien que lo ha hecho hasta ahora Y lo sigue haciendo Buah Casi la roba ahí Venga Falcone Más, más A por él La saca Dida Vamos, eso lo hemos visto Labrín No, te quedes ahí Labrín Vamos, vamos portero Vamos Sal Laguna Perfecto Sí, sí señor La saca Labrín Bueno, creo que he salido a tiempo Con Sal Laguna Y luego me ha favorecido El rechace Vamos a ser sinceros ¿Cómo está el partido? Me gustaría pensar Que la inteligencia artificial Está diciendo Necesito ganar el partido Sería La repera limonera La verdad Estaría muy bien Que la inteligencia artificial Pensase así Que tiene que ganar el partido Para poder pasar de grupo Creo que Que no es así Pero bueno Ojalá Otra vez que le pega Dida Estoy presionando bien ahí arriba Pero sí que es verdad Vamos Vamos Llanos Me ha trabado Me ha trabado el tiro Bien presionado Venga Reinero No sale, no sale Vamos Bien Arrué Bien jugado Vamos a meter ese balón Para Falcone No era mal pase No era mal pase Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Vale Veamos como Le tapamos Perfecto Labrín Lo hemos hecho muy bien Y ahora Salimos jugando Vamos a intentar Meter otra vez Balones Que gran jugada Falcone Tócala Uff 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 No voy a Fuera de juego De todos modos No voy a decir nada Porque creo que Que hasta lo ha hecho bien Falcone Llega forzado Y luego le intenta cruzar Que eso lo hace el propio juego Yo no lo he hecho Simplemente le doy al de tiro Así que no me voy a quejar Pero Finalmente era fuera de juego Venga ese balón arriba Vamos ya nos Está el partido creo que muy bonito Ellos están jugando muy bien Yo creo que tampoco estoy jugando mal Uff Intento ir en velocidad Y Bueno Pues está el partido ahí La verdad En un En un pañuelo Si se puede llamar así Está muy muy igualado Bueno Se acaba la primera parte 0-1 Nos vamos con un resultado muy bueno Creo que quizá Un 1-1 Hubiese sido lo justo En mi opinión Pero bueno Me lo he llevado yo Ellos de posesión Muchísima más que yo Más centros al área Los mismos tiros Solo que yo he tirado uno más Entre los tres palos O eso dice El PES Ya sabéis que a veces Se confunde A mí a veces me han contado Tiros que no he tirado Incluso me he tirado A lo mejor Tres o cuatro en un partido Y me han contado dos Así que Bueno Pues tampoco Os fiéis 100% Si que os podéis fiar Pero 100% no Vamos con la segunda parte Y vamos a ver si Bueno 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 El rival Cambiando la táctica Esto es la hostia Vamos Me dio Quería pasársela Hacia Al más retrasado Pero Bien 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 Labrín Bien Labrín Aunque se la lleva Poder fuera de juego No Barcos Y adentro Madre mía No me lo puedo creer Que haya entrado ese balón Pues me he quedado Así Me he quedado así Porque No me lo esperaba La verdad Vamos a ver la repetición La jugada está bien La verdad La abre una banda Centro de primeras Y aquí yo pensé Que hoy iba fuera O que el portero la paraba Pero claro Mete ahí las manos Como no sé cómo Y para adentro Pues me empatan Pues ahí está Si antes digo que el resultado Justo es un empate Pues antes me empatan Pues ahora voy a decir Que el resultado justo Es que gane yo Me cago en la leche Venga Vamos Vamos a ver si tenemos Un poco más La pelota También Veo el desmarque De Muñoz Que no sé qué hace El central Ahí La verdad Vamos para Falcone Que control Que control Que buen balón Bueno Que golazo Si señor Me hacía falta Me hacía falta Me hacía falta Me hacía falta Falcone El tío No quiere ni celebrarlo Ahora sí Ahora sí Gran control de Falcone Vamos a verlo repetido El pase Es bueno Está haciendo el desmarque Ya lo veo Aquí se la come un poco El defensa Podría haber saltado Pero el control es buenísimo Con el muslo Muy realista Me ha parecido Y el pase atrás Pues Ahí está El lateral No se entera No sabe Que lo tiene Que lo tiene En la espalda El jugador Y para adentro Bueno 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 Sí señor Qué partido más Más guapo Sí señor Estos me gustan Me lo está poniendo Muy difícil Y bueno He sabido Sí Sí Tampoco Quiero dármelas De De que he jugado bien Porque tampoco es así La verdad Y están jugando Yo creo que incluso mejor Que yo Sí Con estos pases Pues lo confirmamos ¿No? Puede haber falta No la señala He tardado mucho El pase no era ahí Madre mía Qué desastre Tranquilidad Y buenos alimentos Vale Va a llegar Crobeto Sí señor Vamos reyes Uf Me he confundido Me he confundido yo Dios Que no he sabido qué hacer Venga Vamos 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 llanos Sí 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 Hay que seguir Hay que seguir Eso es Bueno Ahora tapar Bueno Dida parece que le pega siempre Yo por si acaso tapo el pase en corto Bueno Ha saltado Creo que era Falcone Está un poco retrasado Vale No llega Andrés Santos Bueno Minuto 58 Sí Vamos a sacar Bueno Venga No me ha gustado el desmarque Falcone No lo ha leído Crobeto Creo que no era un mal pase Pero Crobeto ha dicho No voy Paso Bien Bien Yedro Grande Vamos Reyes Arrué de primera Ojo que esto no está terminado Bueno La que me ha hecho Barcos Bien Crobeto Vamos Falcone Vamos Gran jugada Pero a Falcone No Cabronazo Era el otro Era Llanos Que estaba en la banda Como está Barcos El tío Intentándolo todo Vale Venga Yedro Bueno No lo veo nada claro Vamos a abrir la banda No era ahí Pero bueno Buah Gran jugada Gran jugada Vamos Falcone Vamos Falcone Dios Chris este Me tiene contento El tío Hostia Hostia Venga vamos Vamos Bien Bien Creo que ha aguantado Muy bien La brabanda Ojo con los centros No está Barcos Por lo menos Bueno Bien llegado Bien llegado Vamos Crobeto Creo que es fuera de No no Fuera de nada Uff San Laguna Pensé que se la colaba Venga venga Vamos Vamos a abrir aquí a Crobeto Para adelante Jugamos con Reyes Bien Reyes Otra vez al medio Eso es Que mal lo he hecho Me ha tirado Un muy buen Desmarque Falcone El solo Lo que pasa es que yo no me lo esperaba Que fuese tan Tan directo Creo que es fuera de juego No 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 Lo ha sacado para acá No sé por qué Pero bueno Venga vamos Minuto 75 Vamos que no se me puede escapar el partido Está un poco más tranquilo En cuanto a ocasiones Así que es verdad Que ellos siguen dominando Y mucho Están jugando muy bien Vale Sacamos al medio No Ese balón se Pasa delante de Aorrué Me parece a mí Que hay gente cansada Bueno Falcone Gran pase Gran jugada Hay que poner que hay Hay un jugador Creo que es Reynoso Reynero Perdón Reynoso Madre mía Como estoy Era Reynero Pero el centro ha sido flojo No 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 Vale Venga Reynero Vamos Crobeto Grande Grande Crobeto Bueno en cuanto salga Tiene que hacer un cambio Creo que ya nos Va a ser uno de los elegidos Tiene que estar muy cansado Y parece que el partido está eso Ellos dominando Y Y yo un poco a la contra ¿No? Ahí está Llanos Vamos a esa contra Bueno 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 Madre mía Madre de Dios Esa vaselina Era preciosa Era perfecta Y a la madera Yo no la estaba cantando Como gol ya Pero bueno Ha estado Ha estado muy bien Ha estado muy bien Creo que lo ha ajustado mucho Venga Vamos atrás Bueno No en zapatazo de hiedro Obligando a vida Vamos Muñoz No, no No salgas de la cueva No salgas de la cueva Venga Labrín Alguien por favor Bueno Bien, bien Sal Laguna Vamos a tocar Vamos a tocar aquí Minuto 90 Ha añadido solo un minuto Venga que lo tenemos Vamos a abrir Hostia puta Labrín Abre, abre Abra banda Croveto Bien salido Bueno, se acaba Se acaba Uff Menos mal Menos mal Al final Un poquillo más tranquilo Nos llevamos la victoria Gremio 1 Guachipato 2 Buen partido Yo creo que buen partido La máquina me lo ha puesto Súper difícil Yo no he jugado Excesivamente bien Creo que he jugado Normal Simplemente normal No he encontrado mucho hueco En fin Creo que estoy pensando En retocar un poco La estrategia Porque no me ha gustado mucho Hoy los huecos que he tenido Prácticamente ninguno Y nada Vamos a ver Fijaos En la primera parte Tenían el 60% de posesión Yo tenía lógicamente el 40% En la segunda parte Si que se ha igualado mucho más Los disparos He tenido yo alguno más Creo que he tenido mejores ocasiones En general que ellos Creo Y bueno Centros al final Los dos hemos tirado 3 Hemos metido 3 Y las paradas Pues marca 4 Para cada equipo Creo que muy muy igualado Quizá lo justo hubiese sido Un 2 a 2 Aunque insisto Creo que he tenido Un par de ocasiones Así bastante bastante claras Bueno También he tenido suerte En el primer gol He tenido mucha suerte Así que yo creo que si Lo justo hubiese sido Un 2 a 2 Vamos a ver a los mejores jugadores Ahí está Pues fijaos Dida Werly Por ellos Cerroberto Barcos Que me ha gustado bastante Y aquí pues Llanos Si me ha gustado Ha tirado muchos desmarques Falcone Que las ha tenido No las ha transformado Al final no hice ningún cambio Bueno No pasa nada Ya probaremos en el siguiente partido Y bueno Nos llevamos la victoria Nos ponemos con 12 puntos Y nada Ya clasificados Para la siguiente fase A ver si podemos hacerlo De primeros de grupos Y encontrarnos un rival Un poco más débil Nada más Como siempre Gracias por ver el vídeo Por el apoyo Twitter Google Plus Facebook Y el blog Como siempre Para todo lo que queráis En la descripción Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!